Tarija registra un leve ascenso de casos COVID, esto debido a los índices de vacunación que se registran en la región. Ante ello, el secretario municipal de salud, Paul Mendoza, dio a conocer que se realizan los trabajos de testeo para detectar casos e indicó que un 12% de la población tarijeña aún no recibió ninguna dosis contra el COVID. Están los casos en ascenso todavía, ayer hemos tenido ya 14 casos nuevamente. Obviamente no son casos graves, pero están subiendo. Seguramente con más pruebas que hagamos, los casos van a seguir aumentando. Estamos entrando en una cuarta ola, una cuarta ola que gracias a Dios es muy leve, está en ascenso suave, pero porque todos ya estamos vacunados, ¿no? O sea, en la segunda ola, si ustedes recuerdan, teníamos mil casos por día, 500 casos, 400 casos. Ahora en esta cuarta ola estamos con 14, 15, 20 casos. Vuelvo a repetir, gracias a la vacuna que todos nos hemos hecho poner, o nos hemos hecho colocar. Por eso yo pido todavía hay un porcentaje en la ciudad de Tarija de un 12% que todavía no se ha hecho vacuna, ni con las primeras ni segundas dosis. Sin embargo, lamento que exista un descuido por parte de la población en el uso de las medidas de bioseguridad, por lo que instó a no bajar la guardia y continuar con el uso del barbijo ante la eminente cuarta ola de COVID que se vive en el departamento. En la ciudad de Tarija, el departamento, nos hemos relajado demasiado, nos hemos estado descuidando con el tema de los barbijos, de las medidas de bioseguridad. Yo quiero comentarles de que como COE municipal, como COE departamental, no hemos levantado todavía las medidas de bioseguridad. El día jueves tenemos una nueva reunión con el COE departamental, COE municipal, para ver qué medidas vamos a tomar. Les pido a la población de Tarija no relajarse todavía, seguir manteniéndonos con los barbijos, las medidas de bioseguridad, puesto que hemos entrado una cuarta ola. En el departamento de Tarija, en la ciudad de Tarija, hemos entrado a la cuarta ola y a nivel nacional estamos con una quinta ola. O sea, no bajar la guardia y seguir cuidándonos.